mis queridos hermanos y hermanas ayer lunes celebramos la conversión del apóstol san pablo y hoy celebramos a sus discípulos los obispos timoteo y tito que van a ser cabeza de las iglesias de algunas iglesias formadas por pablo y hoy los invito para que tomemos la sagrada escritura evangelio de san marcos capítulo 3 versos 31 al 35 no sin antes orar diciendo señor jesús yo te abro la puerta de mi corazón de mi vida y te recibo como mi único señor y dios acepto tu voluntad sea la que sea con tal de que ella se cumple en mí te entrego el gobierno de mi vida de mi casa de mis asuntos ahora y por siempre amén esta palabra nos muestra como el señor nos ofrece la posibilidad de entrar en su círculo familiar el que un día nos llamó a ser discípulos para estar con él y para enviarnos a predicar el que luego nos llamó siervos posteriormente nos llamó amigos ahora nos dice que podemos ser su madre sus hermanos sus hermanas su familia y miren el texto como nos cuenta san marcos que jesús estando allí ejerciendo su apostolado su predicación le avisan madre y tus hermanos están ahí fuera lo más normal que se esperaría es que él parara su discurso su trabajo y saliera a recibirlos o simplemente que pidiera que abrirán paso para que ellos entraran a mí se me ocurre pensar en que el señor evita los privilegios porque llegaron la madre los hermanos de jesús todavía paralizarse no en ese momento a pesar de ser el hijo el pariente de ellos es el maestro de la humanidad y eso está por encima de todo yo como sacerdote tengo una familia pero por encima de mi familia hay un deber una responsabilidad ante una gran comunidad que se convierte también en mi familia ahora bien mis hermanos para que lo buscan ellos por eso jesús va a preguntar y quiénes son acaso mi madre mis hermanos y va a señalar al público decir estos son uno pensaría que jesús ha despreciado a su familia pero realmente no lo ha despreciado si uno sigue mirando lo que jesús dice se da cuenta que maría es la primera en cumplir esos requisitos mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del padre y maría más que cualquier otra persona asumiendo la palabra de dios la encarnado en su seno y ha hecho la voluntad del padre declarándose la esclava del señor a mí me hace cristiano el bautismo desde luego pero mucho más cristiano si asumo mi compromiso bautismal yo soy en realidad familia de dios si hago la voluntad de dios padre y con la voluntad de dios padre nos lo cuenta el evangelista san juan la voluntad del padre es que crean en jesús enviado cuando yo creo en jesucristo y lo hago el señor de mi vida y le permito que entre y me restaure soy un verdadero cristiano y soy familia de dios esa es la voluntad del padre que recibamos a jesús el enviado y creamos en él y que nos comportemos como tal amando a los hermanos sirviendo a los hermanos esa es la gran responsabilidad de este día construir iglesia hacer la voluntad de dios y servir a dios y al prójimo digamos juntos señor jesús vacíame de mí lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos un feliz día para todos que el señor y la santísima virgen maría nos bendiga en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo unidos siempre en la oración unidos siempre en el padre del 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 padre del